Actualmente, de las 210 presas a nivel nacional, 5 están completamente secas y 23 operan por debajo del 10% de su capacidad, según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua. Si bien la ONU estima que para el 2028 llegará el día cero para algunas partes del mundo, la CONAGU advierte que el sistema Kutzamala, esencial para la zona metropolitana del Valle de México, podría agotarse antes de junio de este año. Y es que, de acuerdo con los especialistas, el incremento en las sequías es un reflejo de que el cambio climático ya impacta en el país. La transformación en los patrones de precipitaciones es una realidad, al igual que el aumento de las temperaturas. Como muestra, México ha visto un incremento de la temperatura promedio de 1.6 grados centígrados en los últimos 40 años. De ahí la importancia y la urgencia de llevar a cabo acciones concretas para cuidar el agua. Aquí te presentamos algunas. Dúchate y evita el uso de tinas de baño. Gasta 150% menos agua. Cierra la llave al lavarte los dientes y al afeitarte. Utiliza la lavadora con carga completa. Aprovecha el máximo de su capacidad. Reutiliza el agua para regar las plantas. Utiliza sistemas de control del agua en el inodoro. Por ejemplo, si colocas una botella llena de arena en la caja, ahorrarás litro y medio de agua cada vez que tires de la cadena. Al lavar verdura, usa un recipiente lleno y lava de una vez todas las que vas a limpiar. Si las lavas en el fregadero, coloca un tapón. Aprovecha el agua de lluvia diseñando captaciones adecuadas. Esta es la mejor agua para las plantas. Usa cubeta y jerga en lugar de manguera para no desperdiciar agua cada que limpias el auto. Repara o reporta cualquier fuga que observes en la casa, en la calle o en la oficina. Recuerda que con algunos sencillos cambios en nuestra vida diaria, podemos hacer una gran diferencia en el cuidado y la gestión del agua, sobre todo en medio de esta gran crisis hídrica por la que estamos atravesando.